Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal, mi nombre es Kareli y esta vez vamos a tener un nuevo video actualización de diseños Andy. Aquí nos está apareciendo la dirección en República de Venezuela, número 87 en el local número C. Es muy fácil de llegar a este local, amigos. Estamos aquí en el centro de la Ciudad de México. Miren, ustedes pueden llegar a través del Metrobús, que es de la línea que viene de Buenavista a San Lázaro. Esta estación que está aquí se llama Teatro del Pueblo. Estamos aquí enfrente del Mercado Abelardo Rodríguez. Todo esto es el mercado, esto que está acá atrás es el Mercado Abelardo. De hecho, ahí en la esquina se alcanza a ver su letrero del mercado. Todo esto es el Mercado Abelardo Rodríguez. Y bueno, también pueden llegar a través del Metro Zócalo, que les queda como aproximadamente a unos, que será 10 minutos. Y bueno, ubiquen, pueden llegar por la Calle del Carmen, que está de este lado, Calle del Carmen, República de Venezuela. Ubiquen los cercos. Y aquí casi enfrente estamos, aquí Diseños Andy, amigos. Son estos dos locales para que ustedes vengan a visitarlos. Aquí se especializan en vestidos de ceremonia, de fiesta, vestidos casuales para niñas, como pueden ver. Y también cubrebocas muy, muy bonitos, que son más que nada especializados como para algún evento, para que anden con sus piedritas y muy brillantes ustedes. Y bueno, les comento. Ellos tienen un horario de atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Los domingos también laboran de 11.30 a 4.30 de la tarde. Los teléfonos están apareciendo en pantalla para que tú puedas concretar algún pedido. Hay número local de tienda y también el número de WhatsApp para que te envíen su catálogo. Amigos, un punto muy importante, que los precios ya no son los mismos como se manejaron en anteriores videos. Hace como 3 meses, 4 meses grabamos con ellos. Y bueno, pues les ha subido la materia del insumo. Entonces, los precios son diferentes, amigos, para que no les vaya a caer de sorpresa. Y bueno, aquí se trabaja con un mayoreo a partir de 3 piezas. A los grandes mayoristas, los grandes mayoristas que llevan a partir de 50 piezas o más, sí les andan haciendo grandes descuentos. Realmente sí les bajan bastante, bastante el precio. Miren los cubrebocas. Mientras les estoy dando la indicación, aquí les muestro un poquito lo que son los cubrebocas. Miren este de mariposa, qué bonito. Está también con cristales. Bueno, los cubrebocas, nada más les doy precio. Estos tienen precio de $25 pesos. Los que son saturados en cristales están en $30 pesos. Un ejemplo, está por acá abajo, miren. Este, este es de $30 pesos. Está saturado y le cuelgan aquí unas piedritas. Yo tengo este de hecho. Y bueno, tienen envíos nacionales e internacionales por cualquier paquetería, red pack, DHL, stafeta. Y bueno, como les comento, a los grandes mayoristas sí les baja considerablemente. Aquí todos estos vestidos, todos, todos los vestidos que están aquí en línea están en $400 pesos. $400 pesos. Ustedes se llevan a partir de tres piezas, les voy a bajar de $10 a $20 pesos. No sé, como $3.80 les queda el vestido. Por allá adelante les voy a enseñar unos dos modelitos que están por allá, que están en $4.50. Pero porque es diferente la calidad de la tela y también la saturación de la piedrita. Los vestidos que están acá arriba, de una vez les doy los precios. Los vestidos que están acá arriba, también están súper bonitos, están en $3.90. Si ustedes se llevan a partir de tres piezas, les va a bajar de $10 a $20 pesos estos vestidos. Ahorita también se los voy a acercar. Y bueno, los que están acá afuera, de una vez les voy dando precios para que más adelante nada más nos dediquemos al recorrido. Los vestidos que están aquí en la parte de aquí afuera están en $260 pesos. Su mayoría a partir de tres piezas bajan, van a bajar también a $230. Las tallas que se manejan aquí son de la talla $32 a la $42. Ahora, los vestidos que están aquí de ceremonia, que son como para las chicas, no sé, algún evento. O de salidas de sexto, alguna fiesta, o también las agarran como damas de honor. Estos vestidos también son muy económicos y son unitalla. Estos tienen el precio de $250 pesos. Su mayoría a partir de tres piezas va a bajar a $240 pesos. Y estos son unitalla, que vienen dando de una talla $28 a la $32. También están en blancos, porque ya saben que para primera comunión o algún evento religioso, acá están arribita, aquí. Bueno, pues ocupan. Ahorita los voy a acercar para darles los precios. También hay falditas cortas, como esta que está aquí. También está muy bonita, es como tipo tactopiel. Está muy bonita la falda, de verdad. Bueno, esta faldita, una pieza, $100 pesos. Y ya se llevan a partir de tres, les va a quedar en $90 pesos. Y grandes mayoristas, así que si lleven más de 50 piezas, ya les queda en $80 pesos. A otro punto muy importante que les quería comentar, es que me comentaban que aquí luego vienen a hacer, porque son fabricantes mexicanos. Si ustedes quieren que les hagan sus vestidos de damas de honor, que también tienen damas de honor a jovencitas, a chicas muy, muy, muy chiquitas, bueno, pues les pueden mandar a confeccionar el color de su vestido en este diseño y en cualquier otro con los que están adentro. No importa, se los mandan a hacer y se los entregan en 10 días máximo. También cuentan la tienda con probadores. Ustedes pueden probarse a máximo tres piezas. Y bueno, se aceptan todo tipo de pagos, transferencia, depósito, tarjeta, efectivo. También se acerca la mercancía, los autobuses foráneos. Y bueno, ahorita también hay un conjunto señorial que está de este lado. Voy a darles presión de una vez y al final pues damos el recorrido. ¿Qué les parece? Vamos a comenzar. Aquí está, por ejemplo, llegó una nueva línea de vestidos como este, este púrpura que está en este lado. Ahorita ya ven que es aproximado de la fecha de 10 de mayo. Y bueno, pues ahorita hay mucha gente que se dedica a comprar para su venta en sus negocios. Como este conjunto tiene el precio de $230 pesos. Y bueno, igual se maneja en las tallas 34 a la 42. También por acá, déjenles muestro, llegó otro nuevo modelo que este lo solicitan mucho. Me comentaban que lo solicitan mucho en muchos estados de la república. Porque pues obviamente es asignado como para, pues sí, para lugares así calurosos que les gusta traer falda. Miren, esta es la falda. Que les gustan más modelitos más serios como este. Miren, aquí está como este modelo. Déjenles muestro aquí otro color. El verde menta. Miren qué bonito está. Este está en este otro color coral. Y también, déjenles muestro por acá. Ay, no puedo colgarlo. Estos, estos, miren. Que son que para, hay muchas mamitas que les gusta usar este tipo de modelito de faldita y blusa. A las abuelitas. Que son más sobrios. Este, más serios, perdón. Este, estos modelitos. Hay en diferentes colores. Porque el modelo que tú veas, lo puedes encontrar en diferentes colores. Y bueno, te paso el costo de estos. Estos modelitos están en $350 pesos. Les indico que estos sí les van a llegar a bajar de precio considerablemente. Si ustedes llevan más de 100 piezas. Porque hay muchos, hay grandes mayoristas amigos. Y ya si ustedes llevan a partir de 100 piezas, les va a quedar en $290 pesos. Entonces, esto es para los negocios amigos. Para que ustedes vendan, ya saben, en muchos, muchas ventas. Ahí, en todos los estados de la república. Realmente son buenos consumidores. Y bueno, esto es maquila mexicana. Miren, estos son los dos modelos que yo les comentaba. Que estos van a quedar en $450 pesos. Este modelo, de hecho, sé que está aquí. Perdón, está exhibido aquí en el maniquí. Miren, es un vestido largo, color plata. Y bueno, pues les digo, la calidad de la tela está más saturada en cristalitos. Tiene lentejuela bordada. Está muy, muy bonito este modelo. Y es así, el vestido. Es vestido completo. Y bueno, en este lado van a ver ustedes también el de terciopelo. Ya saben que se vende muy bien todo lo que es el terciopelo. Este no pasa de moda. Miren, es largo. Tiene su abertura en la pierna. Y estos dos modelos, les digo, son los únicos que están en $450. Y van a encontrar también diferentes colores. Por ejemplo, en este modelo hay en negro. Déjenles muestro otro. Miren, por aquí hay azul marino. Está por aquí el color coral. Mostaza, jade, rosa, rojo, azul rey, blanco, negro. Hay colores en este modelo. En el resto de los modelitos que están aquí son de $400 pesos. Este me parece que también es de $450. Me parece, no les miento. Pero si no, el resto de los modelos son de $400 pesos. Miren, están padrísimos. Vean este. Tiene por aquí también su solancito, su fajillita. Y hay muchos, muchos colores. Dejen, les muestro por este otro lado. Miren. También este también es muy bonito. En un color vino. Aquí en cámara este color se ve como rojo quemado. Pero no es un vino divino. Miren este color también en beige. Con oro, en negro, en rosa, plata. Y les comento que hay talla hasta la $42. También está este otro modelito que está aquí. Este es cruzado. Manga corta. También tiene su caída larga. Trae su forrito. Y bueno, en la parte de atrás. Ah, déjenme. Se los muestro por la parte de atrás. Miren. Trae aquí una mallita en la parte de acá arriba. Muy, muy bonito. También hay en diferentes colores. Y en el mismo modelo que ustedes vean. Lo encontrarán en diferentes modelos. Plata, rosa, beige, vino, negro. Y bueno, aquí. Seguimos viendo otro de los modelos. Este modelo es el que vimos acá. Ese color mostaza. Es este modelo que está aquí. Y miren. Hay palo de rosa. Hay rosa. Hay vino. Hay beige. Hay color. No es blanco. Este es como un color hueso. Negro. Rojo. Vean. Aquí hay otro modelo como el que vimos. También en el maniquí. Este. Este modelito que vimos. Que tiene escarola inclusive en la falda. Miren. Es este que está aquí. Recuerden que los precios ya los dimos. Porque luego le adelantan al video. Me hacen trampa. Y luego me dicen que no dimos precios. Los precios ya los dimos en un inicio. Y bueno. Está también en rosa. En rojo. En jade. En azul. Rey. En plata. Con negro. Miren que bonito está. Acá hay otro modelo también. Súper bonito. También la falda viene toda bordada. También con dentejuela. Y los colores. Miren. Les voy a mostrar este azul. Qué bonito se ve. Ya lo quiero sacar. Ah. Bueno. Aquí se alcanza a ver. Aquí está. Este jade. Qué bonita se ve la falda, amigos. Bien bonita se ve esta tela. Miren. Y por aquí. Ya saben que los lilas. Cómo les gusta a todos. O bueno. Nos gusta. Miren. Esta falda se tiene muchísimo vuelo. Mucho. Mucho. Mucho vuelo. Y miren. Tiene manguita. Para las que no les gusta mostrar el brazo. Miren. Está aquí con manga. También viene súper bordado de aquí. De hecho. Hasta trae aquí su. ¿Cómo se dice? Su forrito. Y aparte trae esponjita aquí. Para que no se transparente. O sea que lo pueden usar. Inclusive sin bra. Y bueno. Está en lila. En rosa. En rojo. En fuchsia. Qué tal. Se ve lindo. Blanco. Negro. Vino. No. No es vino. Es oro. Bien. Aquí está. Pero sí. Sí hay vino. Acá está. Y también hay menta azul cielo. Miren. Ay. El azul cielo se ve precioso, amigos. Y bueno. Seguimos. Ahora con los modelos de vestido. Que están acá arriba. Que ya les dimos precio. En un inicio. Estos vestidos están maniquí puestos acá. De este lado. Pero miren. Estas telas así. De glitter. Hay en color oro. Plata. Blanco. Vean. Este otro también. Que es cruzado. La parte de arriba. Y viene corrugado en la parte de los laterales. Está en verde también. Plata. Y como negro. Gris. Y también les digo que hay tallas. Este modelo de vestido. También se me hizo bien padre. Me gustó muchísimo. Porque la tela también es tipo glitter. Y bueno. Les acerco un poquito la tela. Para que la vean. Miren. Ay. No. No le hace justicia la cámara. Brilla precioso este vestido. Yo necesito llevármelo en un extra. Está precioso. Manga tres cuartos. Y también viene cruzado. También con su corrugado. En la parte lateral. Miren. Este de tirantitos. Y aquí hay muchos modelitos exhibidos. Aquí. En maniquí. Vean. Y realmente no son caros amigos. No. No son caros. Y si tú te dedicas a la venta. Venta de vestidos para dama. Pues bueno. Aquí verás una muy muy buena opción. Y miren. Aquí están algunos modelitos. De los vestidos. Para ceremonia. Para todas las chicas. Ya me cambié de lugar. Para que ustedes los vean. Qué bonitos están. Los blancos. Son muy muy solicitados. Este. Miren. Inclusive esta torera torerita. Yo me imagino que la torerita se vende por separado. Ahorita voy a preguntarles. Sí amigos. La torerita se vende por separado. No sé si alcanzan a apreciar por aquí. Que trae un brochecito. En la parte de acá arriba. También lo incluye. Está en 250 unitalla. Y mayoría a partir de 3 en 200 pesos. O sea que si no les gusta mostrar mucho los bracitos. Bueno. Una torerita. Para las chicas que se sientan más seguras. Yo era de esas niñas que quería usar torera. Y bueno. Acá seguimos viendo más modelos de vestidos. Miren qué bonitos están. Créanme que están preciosos. También la maquina es mexicana. Vean estos diseños que están por aquí. Les digo que son modelos de 400 pesos. Vean los vestidos largos. Hay diferentes diseños. Vean. A lo mejor ya los vimos hasta colgados. Pero estos son ya exhibidos en maniquí. Vean estos otros modelitos. Que están por este otro lado. Este de rayas es precioso. Ahorita para la temporada de calor. Está padrísimo. Se me hace que yo voy a llevar uno de estos. Necesito y requiero. Pero no veo. Es pantalón. Ah, sí es falda. Mira. Sí, pues sí. Sí voy a necesitar uno de estos. Pónganme tres. Vean. Aquí este vestido en lila. Y aquí están los vestidos que les comentaba. Los que vimos de aquel lado colgados. Aquí ya los tienen exhibidos en maniquí. Miren. Aquí ustedes pueden ver qué bonitos se ven ya puestos. No se ven igual que ahí colgados. Como que no se les ve forma. Pero aquí ya. Vean los de terciopelo. Cortos. Manga tres cuartos. Otros con los hombros descubiertos. Este plata me encanta. Este se ve bien bonito, amigos. Bien, bien bonito. Miren por aquí. Otro modelo de vestido. También se me hace muy cómodo. Miren. Qué bonito vestido. Y por aquí seguimos mostrándoles otros diseños de vestidos. Fíjense que yo a mis hijas les llevé este vestido. Y se le ve precioso. Uno como este. Y el dorado de la esquina. Ese. Y les gustó. Y les quedan muy, muy bonitos. Es que ellas quieren andar con vestido corto. O sea, los largos me van a decir. Eso es para ti, mamá, ¿no? Y bueno. Aquí hay otros modelos de vestidos que también son muy bonitos. Son tela en glitter. Miren. Por ejemplo, este. Tienen glitter y es como este estilo romano. Y miren. Así viene. Y veo que aquí hay este pashminas. Estas yo creo que también las venden aquí. Ahorita se los investigó también. Hay vestidos así. Déjenles quito el zoom para que lo vean un poquito más. Vean. Hay muchos vestidos muy, muy bonitos. Los que están arriba son vestidos cortos. Unos con mangas asimétricos. Vean. Están geniales los vestidos. Realmente valen mucho, mucho, mucho la pena. Miren este otro vestido. Vean este. Todo de lentejuela. Todo de lentejuela y la manguita es así. Vean. Están geniales. Este de tela de glitter. Vean. También viene con su fajilla ancha, cruzado. Y por este otro lado, este dorado que también viene saturado en cristal aquí en el cuello. No hombre. Están padrísimos. Hay muchos y les recuerdo que son diseños mexicanos. Miren. Por ejemplo, aquí también van a encontrar como este diseño de falda de flores. Esta está en $150 pesos. Sí tiene vuelo. Este también sí te queda a una talla 36, 38. Porque pues sí tiene su resorte. Y miren. Viene amplia la fajilla. Que esto nos va a favorecer mucho. Este ancho, pues para ocultar los gorditos. Este pantaloncito todo tableado es de $180 pesos. Por acá hay otras falditas que se alcanzan a apreciar de este lado. Las falditas vienen y rondan los precios de $150 hasta $120 pesos. Miren. Y hay diferentes modelitos. Tableadas. Miren estas. Ya saben que ahorita la temporada se presta mucho para andar más fresco. Y miren. Estos otros vestidos también. Que son serios. También muy, muy bonitos. Todos estos vestidos que aquí se manejan. Les digo que en el catálogo les pueden brindar atención, asesoría. Tómenle captura. Tómenle fotografía a este video. O en el vestido que les haya gustado. Y soliciten información, amigos. Precio. Miren. Este de la esquina también es muy bonito. Y si ustedes tienen algún evento. Una ceremonia. Para las damas de honor. También aquí les pueden diseñar sus vestiditos. Coordinado con estos. Y también les digo. Hay probadores, amigos. Pueden probarse al máximo hasta tres piezas. Miren por acá las faldas. También. En este modelito que vimos también hay faldas. Miren por acá. Los demás vestidos. Vean cuánto color. Miren cuántos colores. Y son muy lindos. La combinación de colores son. Estratégicamente lindos. Miren este. Y lo mejor. Pues ya saben. Las tallas. Las tallas. Este dice que es 100% poliéster. Y bueno. Se pueden lavar a mano. Eso también está padre. Lo vamos a gastar en tintorería. Regresando a las pashminas. Que les dije que les iba a investigar el precio. Están en 100 pesos. Pero brillan bien bonito. En 100 pesos. Y mayoreo en 90 pesos. Hay más colores. Hay más tonos. Hay que alcanzar a ver unas. Pero hay más amigos. Miren la que les presenté. Por allá era plateada. Esta es dorada. Y miren la negra. También brilla muy muy bonito. La negra. Pero todavía hay más colores aún. Y bueno amigos. Pues prácticamente. Ya nos recorrimos la tienda. Ya les mostré modelitos. También hay falitas de mezclilla. Hay muchos diseños en vestidos. En vestidos. Los precios ya se los dimos al inicio del video. Precios generales. Recuerden que aquí van a encontrar también muchos diseños en cubrebocas. Súper bonitos. De estos. Yo creo que les voy a grabar otro video. Para enseñarles los modelitos. Que manejan aquí. Porque se prestan mucho para las fiestas. O sea que combines con tu vestido. Miren este. Qué bonito es. Y miren. Cómo se ven puestos. Este. Y bueno amigos. Pues espero que vengan a visitarlos. Recuerden que se aproxima la temporada de ventas para el día 10 de mayo. Es ideal comprar también algunas de estas piezas. Para los que se dedican a la venta. Que yo espero que les vaya bien a todos. Y que vendan muchísimo. Muchísimo. Miren aquí hay otra torerita. Como las que nos mostraron de 2.50. Y ahora sí amigos. Pues mi nombre es Kareli. Síganme por mis redes sociales. También les voy a estar trayendo Tik Toks amigos. Para que ustedes vean todas las novedades que se manejan. Aquí en Diseños Andy. Que es una empresa mexicana. Y bueno maquila mexicana. Para que consumamos mexicano. Y ahora sí amigos. Los veo en el siguiente video. Les repito. Soy Kareli. Y nos vemos pronto. Bye.